Bueno, pues el objetivo de este taller es saber cómo promocionar en redes sociales. Ya sabemos que hoy en día la visibilidad para una empresa, para una pyme y además del sector turístico es fundamental. ¿Quieres llegar a una audiencia? ¿Quieres realmente sacarle partido y conseguir el objetivo que tú persigues? Bueno, pues bienvenido a este taller. En este taller vamos a tocar la publicidad en redes sociales, pero la publicidad pista de una perspectiva estratégica, es decir, vamos a pensar quién es el cliente, a quién nos dirigimos y vamos a crear una campaña acorde a ese usuario para que tengan más probabilidades de éxito y, por supuesto, con el menor coste posible. Al final, todo aquello que compartimos, todo aquello que nos gusta, de dónde somos, son datos que podemos utilizar para hacer publicidad en redes sociales. ¿De verdad todavía no ha aprovechado esa oportunidad? Bueno, pues aquí te esperamos.